Sin duda, una de las profesiones más loables que pueda haber es la de los doctores, es la de la medicina. Pero el tema de ser doctor de niños creo que todavía tiene un plus, ¿no? Y hay otros plus todavía mayores. A ver. Y algún día platicando mucho con Chovy Landeros, el presidente de la Fundación Teletón, me decía del grave déficit que hay de oncólogos pediatras. Ok. Que son los que tratan el cáncer de los niños. Y precisamente por lo fuerte que es el tratar a un niño con cáncer. Y no solo eso, sino porque tienes una persona, un niño que tiene cáncer, tiene una alta probabilidad de perder la vida. Claro. Y es para ellos, dicen que es un golpe psicológico bien importante. Digo, ya un poquito a colación me desvío un poquito del tema. Lo que te contaba el otro día de Marcos, mi amigo que trabaja en Arizona, que es intérprete justo en el hospital oncológico de allá de Arizona para niños. Entonces, es esto. Es estar platicando, pues literal, lidiando todos los días con este tipo de noticias que no son agradables. O sea, esperemos que obviamente todas estas historias pudieran ser positivas, pero que no son agradables. Bueno, esta historia que te voy a platicar viene desde Brasil. Y el protagonista, la verdad es que es un gran doctor que se llama Leandro Brandao Guimaraes. Él es especialista en otorrinolaringología. ¿Y qué es lo que hace? Pues es otorrinolaringólogo, pero es pediatra. Entonces, lo que hace, y lo hace muy bien, me parece una gran idea, para, digamos, alivianar un poquito el miedo de los pequeñitos cuando los tiene que operar, los disfraza de superhéroes. Entonces, el disfraz, obviamente, mire, estamos viendo las imágenes. La capa y todo esto es quirúrgico, ¿no? Como estas pijamas quirúrgicas que utilizan. Entonces, los disfraza de Spider-Man, de Flash, de La Mujer Maravilla, de Batman. Y se ha hecho muy viral allá en Brasil por este, pues la verdad, novedoso método de disfrazar a los pacientitos, a los pequeños pacientes, para que pierdan el miedo a la cirugía, el miedo a los doctores, obviamente. Lo que dice es que la idea de disfrazar a estos pacientes de superhéroes surgió ante la impotencia de ver la angustia que sufrían los pequeñitos, al comenzar primero con estudios preoperatorios. Y, obviamente, después ya, cuando los tenía que llevar a la cirugía. Entonces, se me hizo muy curioso. Y ve, ahí tiene todos los disfraces. O sea, todos hechos a la medida de los pequeñitos. Y así es como los mete al quirófano. Pues, la verdad es que qué paro les hace, ¿no? Está padre. Y los papás también. Sí, está muy padre. Entonces, pues, bueno, ahí está. Una pequeña, y estamos viendo ahorita en pantalla para la gente que nos ve en televisión, al doctor Leandro Brandao Guimaraes. Muy bien por este doctor. Y es una buena idea, ¿no?, para los mexicanos. Yo nunca lo había visto. ¿No quieres pintar? Sí. Está bien.